Las aventuras de Pabli y Buenardo Quiero mi propio Buenardo Pero si yo soy único Acción Teléfono, teléfono ¿Quién nos llama? Son los amiguitos de la nieve, tiene que ser importante Hola Pabli y Buenardo Hola Gastón y Beltrán Les traigo una sorpresa ¿En serio? ¿Qué cosa? A ver ¿Por qué pones esa cara Pabli? ¿Limpiaron esos plásticos Antes de meterlo en la botella? No Ah, ahí tenemos un problemilla Esta es una misión para Pabli y Buenardo Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en el último capítulo De la primera temporada de Pabli y Buenardo Y para terminarlo como se debe Vamos a enseñarles a hacer un eco ladrillo O más bien un Buenardo Bueno, igual ustedes pueden poner el nombre que quieran Este es Buenardo Y antes de empezar este tutorial Les voy a pedir que le pongan me gusta al video Y se suscriban a nuestro canal de YouTube Para poder seguir haciendo más videos Y también síganos en nuestro Instagram Pabli y Buenardo Y ahora vamos a hacer un eco ladrillo Paso 1 Encontrar una botella Yo tengo esta Y como pueden ver Está limpia y sin autodesivos Y a mí me gustan estas Porque no son completamente redondas Como las de bebida Pero ustedes pueden escoger la que más les guste Como esta Distinto tipo de botella Después de tener listas nuestras botellas Viene el paso quizás más importante El contenido de la botella Y aquí es donde nuestros amiguitos Gastón y Beltrán Se saltaron un paso fundamental Limpiar los papeles Que van al interior de la botella Lo fundamental Lo fundamental Es que todos los materiales inorgánicos Que metamos dentro de la botella Estén limpios Sin ningún tipo de suciedad Ya que esto permite El desarrollo de bacterias Y la formación de metano Al interior de la botella ¡Wiii! Somos bacterias ¡Ahí está el metano! ¡Yo estoy libre de bacterias y metano! Se pueden introducir Todo tipo de materiales inorgánicos Como envoltorios de golosinas Envases de yogur Lápices sin tinta Etcétera Y todos tienen que estar lavados Y secos Bueno Ya tenemos nuestra botella Y nuestros plásticos Ya estamos listos Para el paso 2 ¡Rellenar! Paso 2 Para introducir los plásticos Más grandes Al interior de la botella Es mejor picarlos Para eso Utiliza una tijera Busca a un adulto responsable Para que te ayude Ahora vamos a empezar A rellenar nuestra botella Con los plásticos Que tenemos acá Vamos a ir introduciéndolos Uno por uno Y los vamos a empujar Con una cuchara de palo O con un palo de escoba Como el que tengo acá O con cualquier tipo de palo Que sea firme Y no se rompa Listo Ya tenemos nuestra botella Está gordita Limpiecita Y resistente Me puedo parar en ella Y no se dobla Ahora la vamos a convertir En un buenardo ¿Pero cómo? Si buenardo soy yo Y nadie más Ya está bien Nuestros amigos Tendrán que escoger Otro nombre entonces Que no sea buenardo Que se los oí Paso 3 y final Entonces ¿Qué elementos Vamos a necesitar? Los ojos Para construir los ojos Vamos a necesitar Pupilas Y los ojos Los vamos a hacer Con las tapitas Estas pupilas Yo las conseguí En una librería Por aquí cerca Y son de distintos tamaños Como los de Buenardo ¿Cómo? Tengo un ojo Más chico que el otro Y tú tienes Los ojos chuecos Oh Qué feo Buenardo No importa Yo soy feliz Y tú deberías ser feliz Con tus ojos pequeños Tus ojos chicos Sí es verdad Igual me gustan Mis ojos pequeños Tienen que asegurarse De pegar muy bien La pupila A la tapa Y la tapa A la botella Porque acuérdense Porque acuérdense Que en el capítulo De la nieve A Buenardo Se le salió uno ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡No veo nada! ¡No! ¡Buenardo! ¡Perdió el ojo! ¡Tengo frío! Recuerden Que si este pegamento No les pega bien Pueden buscar otro Que les sirva O quizás buscar otra forma Sean creativos Usen su imaginación Y ahora La nariz Para la nariz Nosotros nos pusimos creativos Y utilizamos Dos tapitas Ustedes pueden usar Las tapitas que más les gusten Y los colores que más les gusten ¡Ah! ¡Me cayó un ojo! ¡Oh, Buenardo! Las unimos Y con eso Vamos a hacer la nariz O Pueden ocupar una tapita Como la que usaron Nuestro amigo aquí Que es muy creativa ¿Cuál color usamos? ¿El blanco? El otro ¿O el gris? El blanco ¿El blanco Que va afuera? Sí Si van a utilizar cola fría No olviden esperar A que se seque Porque si no Se resbala Y ahora Tenemos casi listo A nuestro Doble de Buenardo No eres divertida No me causó ninguna gracia Pues a mí sí Y ahora Solo falta la boca Para la boca Nosotros vamos a utilizar Un limpia bombillas O limpia pipas Se pueden conseguir En los supermercados Tiendas de cumpleaños O librerías Y lo vamos a pegar Con nuestro pegamento Pueden ocupar Lo que tengan disponible A sus casas Pueden hacer una bombilla Misma O dibujar una boca En un papel Y luego pegarla Como lo hizo Nuestra amiguita Amanda Y así es como tenemos lista Nuestro copia de Buenardo No se parece tanto a mí La verdad Yo tengo otro Encanto Ay ya sí Bueno Tú eres único Y incomparable Oye Pabli ¿Y qué hacemos con la otra Botella amiga? La mugrienta esa Ay no le digas así Es el primer Ecoladrillo hecho Por nuestros amiguitos De la nieve Igual es verdad Que les queda un poco Rara Y sucia Pobre No de pobre nada Aparte el único Ecoladrillo Que tiene la habilidad De hablar Soy yo Es verdad Es verdad Bueno amigos Y así es como se hace Un Ecoladrillo Como Buenardo Desde cero Espero puedan hacer Muchos Ecoladrillos Para ayudar al medioambiente Y apoyar la bioconstrucción Averigüen en sus barrios Y comunas Donde pueden ir a depositarnos Y esta fue la primera temporada De Pabli y Buenardo Esperamos que les haya gustado Y síganos viendo Porque vendrán Nuevas aventuras Muy pronto Voy a aprovechar De ir a dejarle Nuestra copia de Buenardo A Gastón y Beltrán Espérame aquí Buenardo Pero Pabli Yo también quiero ir Llévame Espérame Pabli Pabli ¿Por qué apagaste la luz? ¿Desde cuándo terminamos Los capítulos así? Pabli No me hagas bromas Tú sabes que soy miedoso ¿Y esa luz? ¿De dónde viene? Así que crees que soy una mugrieta ¿Quién es? Soy yo ¿Y tú? Puedes hablar igual que yo ¿Pero quién eres? Tu nueva amiga ¡Bonardo! ¡Bonardo! Las aventuras de Pabli Y Bonardo ¡Bonardo! 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 ¿Qué es lo que haces? ¡Bonardo! Gracias.